Ganar dinero para muchas personas puede parecer fácil porque saben cómo hacerlo, pero luego cuando lo ganan, nada se queda en sus manos. Gastan como si no hubiera un mañana porque, total, a fin del mes que viene obtendrán dinero de nuevo. Pero las cosas no pueden ser así si quieres llegar a tus objetivos y tener mucho dinero. Sabemos que puede ser difícil, pero si hace un poco cada día, puede llegar a mucho en nada de tiempo. Por eso, hoy le enseñaremos cosas que puede hacer poco a poco en cada nuevo día para tener cada vez más dinero. Si de verdad quiere ese dinero, quédese hasta el final para aprender lo que necesita. 1. Únase a los programas de fidelización para obtener recompensas. Las tarjetas y los programas de fidelización de clientes pueden ahorrarle dinero en gasolina y comestibles, o en otros minoristas. Si frecuenta ciertas tiendas o restaurantes con frecuencia, considere inscribirse en cualquiera de los programas que ofrecen. Solo tenga cuidado de no dejar que la promesa de ganar otro sello en su tarjeta de lealtad lo atraiga a gastar dinero que de otro modo podría ahorrar. En última instancia, ganar esa taza de café o almuerzo gratis con su décima compra realmente no le ahorrará dinero si hace que gaste más de lo que planeó en primer lugar. 2. Puedes encontrar la gasolina más barata usando una aplicación. Además, intente consolidar los viajes para ahorrar en el uso de gasolina. Cocinar desde cero debería ser la ruta más económica en la tienda de comestibles. Número 2. Compre con una tarjeta de crédito con devolución de efectivo. Use una tarjeta de crédito con devolución de efectivo para ganar más en sus compras diarias. Hay tarjetas que le devuelven una cierta cantidad de efectivo en cualquier compra, sin importar donde compre. Otras tarjetas de crédito con devolución de efectivo pueden recompensarlo si las usa para ciertas compras, como gasolina, comestibles, viajes y comidas. Si tiene una de estas tarjetas, asegúrese de usarla que le brinde el mayor beneficio en estos lugares, y observe cómo se acumulan los reembolsos en efectivo. Solo tenga cuidado de no gastar más de lo que puede pagar cada mes, porque el dinero que pagará en intereses adicionales le costará más de lo que está ganando en efectivo. Número 3. Cancela las suscripciones que no estés usando. Nos estamos convirtiendo en una nación de suscriptores para todo, desde transmisión en línea de música y películas, hasta ropa y almacenamiento de fotos en línea. Una forma simple y rápida de ahorrar dinero es cancelar las suscripciones que no usas. Actualmente, existen herramientas útiles que pueden ayudar a identificar las suscripciones que quizás ya no necesite, o puede usar una herramienta de presupuesto para identificar rápidamente las suscripciones. Si usa ciertos servicios, pero siente que está pagando demasiado, intente hacer una llamada telefónica. Es posible que pueda negociar una nueva tarifa para la televisión por cable o el servicio de internet, o para suscripciones a periódicos y revistas. Número 4. Hazlo tú mismo cuando puedas. No hay duda de que la conveniencia a veces vale el costo adicional, especialmente si lo ayuda a ahorrar el activo más preciado de todos, el tiempo. Dicho esto, intente limitar esos gastos adicionales optando por opciones de bricolaje cuando tenga el ancho de banda. Por ejemplo, podrías comprometerte a preparar café en casa algunos días a la semana, y disfrutar de una taza en tu cafetería favorita los demás días. Lo mismo ocurre con comer fuera. Busque recetas sencillas que pueda cocinar a granel durante la semana, y disfrute de una comida fuera de vez en cuando. Número 5. Configure pagos automáticos de facturas. Con vidas ocupadas y horarios ocupados, es fácil olvidarse de pagar algunas cuentas a tiempo. Los cargos por pago atrasado pueden ser costosos. Configure los pagos automáticos de las facturas para asegurarse de que se paguen a tiempo y evitar cargos por pagos atrasados. Los pagos automáticos también le ahorran tiempo. Asegúrese de controlar el saldo de su cuenta bancaria para evitar cargos por sobregiro. Número 6. Cambiar de cuenta bancaria. Los bancos ganan mucho dinero con las tarifas, y muchas de las tarifas afectan a las personas que luchan por pagar sus facturas mes a mes. Si a menudo se enfrenta a cargos por sobregiro y requisitos de saldo mínimo, considere cambiar de banco para aprovechar una cuenta sin cargo. Casi la mitad, 47%, de las cuentas corrientes sin intereses son cuentas gratuitas, según el estudio de tarifas de cajeros automáticos y cuentas corrientes de 2021. Por lo tanto, es posible encontrar una cuenta sin cargo. Si se siente cómodo con su banco actual, llámenos y pregunte cómo evitar cargos, cómo cambiar a una versión diferente de una cuenta corriente o de ahorros de alto rendimiento o mantener un saldo mínimo. Número 7. Busque dinero extra en su presupuesto. Es difícil ahorrar sin conocer sus ingresos y lo que está gastando. Hacer un presupuesto puede darle una idea de a dónde va su dinero. Para aquellos que ya tienen un presupuesto establecido, asegúrese de que sus hábitos de gasto estén actualizados. A medida que las restricciones pandémicas disminuyan, es probable que sus gastos cambien. Asegúrese de que su presupuesto también cambie. Es posible que descubra que le queda más dinero después de cubrir sus gastos esenciales que podría estar contribuyendo a objetivos de ahorro o inversión. Número 8. Piensa en tus gastos. ¿Qué es más importante? Gastar en el almuerzo todos los días o poner ese dinero para ahorrar para la casa de sus sueños. Asegurarse de que el gasto se alinee con sus objetivos lo ayudará a concentrarse en ahorrar para lo que es importante para usted todos los días. Llevar un diario de cada gasto es otra forma de forzarte a pensar realmente en cada compra. Número 9. Haz que cada centavo importe. Nunca pienses que una cantidad de dinero es demasiado insignificante para importar. Siempre asegúrese de que se le cobre la cantidad adecuada. Incluso un pequeño cupón puede marcar la diferencia con el tiempo. Esto hará que ahorrar sea un hábito. Número 10. Haz algo inconveniente para ahorrar dinero. Podría ser comer cereales en casa en lugar de salir a comprar un sándwich para el desayuno. Cualquier pequeño sacrificio que puedas sumar con el tiempo. Haga algo para salir de su camino para ahorrar dinero todos los días para aumentar sus ahorros. Número 11. Haz tu almuerzo con anticipación. Salir a almorzar, pedir comida a domicilio o para llevar es un hábito costoso. Planificar con anticipación preparando su almuerzo la noche anterior puede ayudarlo a ahorrar mucho dinero. Número 12. Retrasar las compras. No es raro tener el ojo puesto en un determinado producto o artículo en su lista de compras todos los días. Vea si todavía quiere ese artículo en una semana o un mes. Esto evitará que tomes malas decisiones de gasto. Número 13. Solo compre una vez. Puede ser fácil simplemente seguir la etiqueta del precio cuando intenta ahorrar hasta el último centavo. Más barato es mejor, ¿verdad? Bueno, no siempre. Para las necesidades diarias, puede valer absolutamente la pena gastar un poco más para comprar algo que dure. Una sartén de rompiendo. Investigue y no tenga miedo de gastar un poco a corto plazo si significa ahorrar a largo plazo. Número 14. Revisa tus suscripciones. No somos todos culpables de mirar un nuevo servicio de suscripción de películas o una nueva aplicación genial, ver 9,99 dólares por mes y pensar, eh, eso no es tan malo. Luego, antes de que nos demos cuenta, tenemos 15 de estos saliendo de nuestra cuenta cada mes, pero solo usamos algunos de estos servicios regularmente. Sé honesto contigo mismo. Revisa tus suscripciones y elige lo que realmente necesitas y uses. También puedes ser creativo y chatear con su familia más amplia, quizás podría compartir una suscripción y dividir los costos. Número 15. Encuentra inspiración y manténla cerca. Lo entendemos. Es fácil olvidar por qué está ahorrando cuando está mirando el final de la hora feliz del viernes por la tarde. Es por eso que tiene sentido establecer una meta, y tener un recordatorio de esa meta a la mano. ¿Quieres un viaje a la isla de Hamilton? ¿O ahorrando para hacer algunas renovaciones? Haga una imagen inspiradora de su sueño en la imagen de la pantalla de bloqueo de su teléfono. Pequeñas ayudas para la memoria como estas le ayudarán a mantener presente su meta de ahorro cuando la tentación golpee. Pues ahí está, esto es todo lo que necesitaba saber, y sobre todo que necesita empezar a hacer para tener cada vez más dinero, poco a poco, y lograr grandes cosas en un tiempo muy corto, lo único que le falta en este preciso momento es empezar a aplicarlo, pero ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta... Gracias. Gracias, sir. Gracias. Gracias. Gracias.